Música 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 Hola pelotañitos que tal! Soy Maxi y bienvenidos a Minecraft y a un nuevo video Skyward Si hay pelotañitos bienvenidos hoy a un nuevo video jugando con Overpower K Nos encontramos aquí en el impresionante mapa de Star como siempre Un saludo a todos los pelotañitos Voy a ponernos aquí detrás del árbol por si acaso Si tenemos suerte y me tocan cosiéndome y ganamos esta primera partida aquí con Overpower Hechia, hacía un montonazo de tiempo que no traía un vídeo jugando con esta modalidad, así que si de verdad os mola un montonazo, agradezco el apoyo que le deis al vídeo, ¿vale? Si le dais muchos requisitos pues próximamente traeré más vídeos de Overpower Hechia que se acumulan un montón y son súper impresionantes, sobre todo a la hora de matar con el arco y en plan con la skill disparando desde a tomar por saco a ver, ¿qué tenemos por aquí? Primero, pues mira, tengo aquí espada afilado 4 tengo arco de retroceso, con lo cual eso está bastante bien, pero vamos a equiparnos primero con la armadura que nos ha tocado aquí en el cofre, ¿vale? No tengo una pechera pero con el arco ya tengo suficiente para comenzar ¿Por qué más? Y pues muy fácil, vengo aquí con el arco, mato a uno, mato a otro y se acabó la partida, mira ¡A tomar por saco! Bien, primero aquí de la partida, vale, si no me equivoco el señor de esta isla no miró el cofre de atrás así que es nuestra oportunidad para ir a por su cofre y rezar porque tenga algo cheto de armadura, vale una manzana de notch, perfectísimo vale, vale, no, dos manzanas de notch de hecho, vale, vamos a dejar aquí esta cosa que no me interesa, el pico de madera este chetadísimo, nos lo vamos a poner en el inventario por si las moscas y esto es lo que tenemos que hacer básicamente ir poquito a poquito intentando tirar a la gente con el arco a ver si nos chetamos iremos al centro si tenemos enderpearl y si no, pues que sea lo que Dios quiera no sé por qué, pero cuando miro al centro el Minecraft se me medio laguea no sé si a vosotros también se os veis lagueado en el vídeo porque luego lo tengo que renderizar y tal pero me mete un bajón de FPS curioso, curioso, o sea la verdad es que no lo logro entender muy bien ¿qué hace ese hombre ahí? me va a tomar por saco adiós compañero perfecto, ahí está Gigi o sea, a mí no me puede dejar alguien ahí quieto porque es que yo tiro una flecha y lo mato diréis, pero Masi ¿cómo has aprendido a disparar también con el arco? pues no lo sé o sea, para mí disparar con el arco es en plan una mezcla entre anticipación, colocación y un poco de adivinanza ¿no? en plan a ver, ¿a dónde crees que se va a mover el tío? ¿pa' acá? pues vas pa' acá ¿que el tío se va a quedar quieto? pues pa' acá o sea, es un poco intuición más que nada y se me da bastante bien a la hora de disparar de un hit solo y ya luego si fallo ya me pongo nervioso y no doy ni una y si el tío te estaba mirando hacia arriba significa que por ahí tiene que haber alguien pero claro o sea, a lo mejor hago puente y me revienta en el culo por favor tío te amo bro salúdame pli un saludo para iOltrafor hola guapo vale, a ver es que aquí arriba en el árbol tiene que haber alguno seguro o en la estrella o en algún lado capaz que en el centro también hay alguien y por el otro lado alguien empieza a hacer puente pero se ve que se cayó o lo tiraron una de dos vale, yo voy a avanzar a la siguiente isla espero que no aparezca nadie y me tire y si me tiran pues nada me meteré un sustaco porque si yo ahora mismo estoy súper concentrado y me pasa un montón mal que cuando estoy en Skyward Pitches y me tiran con el árbol me asusto porque claro no me lo espero y me mandan a tomar por saco entonces voy a intentar que eso no ocurra por el bien de mi salud más que nada no quiero que me dé un maldito ataque al corazón y es que aquí arriba tiene que haber alguien o sea, este tío estaba quieto entonces aquí arriba hay alguien allá arriba en la estrella en el árbol no lo sé tío pero no me fío pero por favor bueno, ya si me disparas allá arriba me voy a tirar a la siguiente así que no hay ningún tipo de peligro pero yo quiero seguir matando tío no, es que ahí no hay nadie es que no hay nadie tío, ese estaba loco vale, ahí en el centro tenemos a dos o tres personas peleando y claro podemos ir al centro pero necesito una maldita Ender Pearl que aquí no va a haber ¿no? no, o sea aquí no va a haber Ender Pearl ni The Fly vale, a ver varias opciones podemos hacer el puente o sea, continuar el puente que está haciendo este señor hacia el centro o podemos seguir por las islas porque allá a lo lejos estoy viendo una persona que tiene una pechera ¿vale? y podemos intentar aprovechar que tenemos tres manzanas de notch para pelear uno versus uno contra él ¿vale? en un PvP en la zona de abajo por ejemplo y que el tío pues acabe muerto porque a lo mejor no tiene manzana de notch pero tiene muy buena armadura vale, vale, vale estoy shifteando y tengo manzana de notch ¿vale? vamos a ver si el tío este viene y baja a esta zona ¿vale? y así le mato y consigo su pechera de diamante que de verdad es muy importante ¿vale? lo bueno es que tenga afilado cuatro y manzana de notch si el tío se mete aquí debajo ¿vale? y no se ha tomado ninguna masa de notch le voy a reventar a no ser que se tome una ¿vale? eso va a ser el punto crucial de la partida a ver podría tirarlo ya de hecho pero es que quiero su pechero ¿vale? quiero sus cosas así que no quiero pues tirarlo compañero ven para aquí que no hay nadie esperándote no hay nadie esperándote aquí debajo no, 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 no aquí no hay nadie no, no, no puedes venir cuando quieras a ver ahí se lo está pensando ahí viene ahí viene ahí viene el tete termina el puente vale a ver si entra a ver si entra no, no, no tienes que venir aquí debajo compañero vale creo que va a venir baja, baja, baja baja, baja baja por favor y se va el maldito troll compañero ¿a dónde te va tío? vale se ha metido abajo se ha metido abajo se ha metido abajo ¿puede ser? si se ha metido abajo voy a por él vale el tío se pira pero se ha metido abajo en la otra isla pero en la mía no o sea la mala suerte de Masi inside compañero ven pa' acá que solo quiero estar contigo tío pues te mueres a tomar por saco tío ala no me querías pues yo no te quiero tío pues ya no te quiero tío yo quería tu pechera me he comido una manzana anoche por ti ¿sabes? pa' nada bueno a ver quedamos tres personas vivas uno es un niño rata y el otro supongo que estará en el centro o no lo sé la verdad o sea ¿dónde estará la maldita gente aquí tío? tío la maldita manzana anoche por intentar pillar la pechera de ese hombre ¿sabes? y sus cosas que es que ha pasado de mi culo o sea tal cual ha pasado de mi maldito culo ha dicho venga da igual yo en esta isla no me bajo no sé si a lo mejor le estarían expecteando o algo la verdad que fue un poco raro que no bajara ¿no? era todo perfecto o sea era la estrategia perfecta bueno vamos a hacer un ring contra el señor corejín del niño rata ¿vale? ¿puedo ganar él o puedo ganar yo? a ver me he pillado aquí una pechera de diamante que había en el suelo así que voy perfectamente de hecho las botas podría ponerme aquí está de prote 4 mira ¿por dónde? pues tenía una así que venga vamos allá go vamos allá comienza la pelea vale vengo por aquí me tomo una mazana de noche y venga a por él compaero tete vente para acá vamos 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 ahí pelea vamos creo que él se ha tomado también una mazana de noche yo sé que antes el tío tenía mazana de noche segurísimo pero no sé cuántas tiene señor da igual cuántos cubos de lava pongas porque es que no tengo nada vamos a ver pero tío ¿dónde va? ¿por qué? ¿dónde va señor? señor vamos ahí está se murió perfecto GG GG compañero mami lo que iba a ser una pelea épica acabó siendo aquí una especie de Benny Hill así que buena partida bueno pues nada vamos a echarnos aquí otra partida la verdad que ha salido bastante bien pero yo me he quedado con ganas de tener más salsa así que bueno ahora nos encontramos aquí en el mapa de Kain como siempre un saludito a todos fijaros ¿vale? ahora que no me hace falta Enderpress porque hay que poner pocos bloques pues me toca una maldita Enderpress esta es la suerte de Masi en Overpower que vale afilado 4 tengo 2 partes de diamante y tengo una manzana noche así que si alguien viene a mi isla por cierto tengo algo de retroceso lo que voy a acabar haciendo va a ser pues trolearle un poquito ¡eh compañero! ¡hasta luego! para quien la ya puede estar tirando también ¡vamos! ahí está doble kill ya madre mía Willy como los mata a todos venga a ver quién más es la de la isla mira este va a salir este va a salir maracana no uff este tío de aquí cuidado eh este tío de aquí se la está jugando vale a ver este de aquí abajo tiene manzana de noche así que podría intentar ir a por él o ir al centro y chetarme no sé cómo lo ve vamos a ver compañero usted para atrás vale a ver a ver rápidamente rápidamente voy a tomar la manzana de noche me voy a tirar dentro de su isla y voy a intentar matarle ¿vale? vale aquí voy aquí voy a por él a por él vamos 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 hay que matarle hay que matarle no lo siento no puedo hacerte a ti venga muérete primo muere no me comí una manzana de noche para nada si es que no pelea este maldito troll oye ¿te mueres hoy o qué? ahí está gracias compañero lo siento pero no puedo hacerte a ti un saludito a ver ¿qué hemos pillado de este señor? vale botas de prote 4 vale por aquí tenemos la pechera y ya con esto iremos full diamante con una manzana de noche con lo cual hemos recuperado la noche que me tomé vale a ver vamos a ponernos el pico por aquí y bolitas de nieve por si acaso y tengo dos enderpearl chaval o sea esto para ir a chetarse va a ser la clave a ver en el centro tenemos otra persona que podemos tirar ahora mismo si jugamos bien ahí está a saco perfecto otro más se murió y quedaría aquella persona que está allá ¿vale? de hecho vamos a ir directamente a subirla vamos 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 no me colé me colé por una rendija muérete ya muérete ya primo va a este tío no lo matamos ni de coña vale quedamos cinco no 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 señor vale a ver vamos a cambiar de arco arco de poder ahí venga asoma al cabestro chaval que te reviento este del centro va a ser imposible matarlo tío o sea no sé que este tío se salga vamos a tomar por sal eh le he dado con arco de retroceso vamos 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 tío le he dado esto no era arco le he dado con el arco de retroceso y no se ha movido del sitio chaval o sea what the fuck vale vale el centro se lía se lía en el centro vale vale voy al centro voy al centro vamos ya hola adiós vamos 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 muérete muérete es el de antes el niño rato de antes el niño rato de antes what the fuck el niño rato de antes what the fuck muérete no se ha muerto no se ha muerto está vivo está vivo está aquí está por aquí el maldito troll tío what the fuck ah y el otro está ahí arriba encima what the fuck vale muérete tete ahí ahí venga lo estoy tirando con arco de retroceso y se tiene que morir tío muérete que te muera que te muera nada pues cambiamos de arco cambiamos de arco a ver arco de poder vamos vamos ahí está ahí está vamos te mueres tío te mueres pero vamos que si te mueres o sea este tío se tiene que morir como más si que me llamo o sea vamos vamos arco de retroceso hasta luego perfecto ahí está GG vamos partidazo mami estoy topetado flecha así que no platanitos de verdad espero que nos hicimos este vídeo de skyward con over power chest dos partidas súper épicas aquí matando con el arco y todo dejar como siempre un súper lequesito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta el platanitos adiós eh 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 eh